Somos parte de ti, de ti, de ti, de ti, cuando te tomas la vida, cuando compartes tu risa, cuando se cumplen promesas, porque somos tu familia. Somos parte de ti, de ti, de ti, de ti, que el medio ambiente lo sienta, nuestra cita está creciendo, juntos, 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 juntos. Tener una cancha digna, bien construida, donde pueden venir toda la gente del barrio, los chicos, los jóvenes, hasta los adultos, a hacer ejercicio, a tener actividades sanas que se necesitan en todos los barrios. ¿Cómo se va a supervisar el mantenimiento de esta cancha, alcalde? Bueno, esa es responsabilidad del IDER, el Instituto de Deporte y Recreación de Cartagena, que está a cargo de la doctora Viviana Londoño, que ha estado haciendo de tripas corazón para sacar adelante el IDER, con tanto embargo que encontró, con tanta deuda, encontró una deuda de más de 10 mil millones de pesos, está trabajando con las uñas, pero ella se pondrá frente a esto con actividades. Creo que es importante contarle a la ciudad, que encuentro unos programas de deporte y recreación reconocidos en la ciudad, no solamente en la ciudad, sino también en los corregimientos. Además que recibo unos escenarios deportivos con una alta inversión, fruto de los Juegos Nacionales, lo cual pues nos pone en un estadio de participación a nivel local, nacional e internacional. Creo que eso es importante decírselo a la ciudad. Segundo, sí encuentro un instituto resquebrajado financieramente, con un déficit financiero de 10 mil millones de pesos, al cual le estamos trabajando arduamente por realizar un saneamiento financiero. Y en ese sentido, es una de las primeras tareas importantes y estratégicas del instituto, trabajar de la mano con la Secretaría de Hacienda en ese saneamiento financiero, lo que esperamos nos puedan acompañar próximamente para informarle a la comunidad y a todas aquellas personas que están esperando algunos pagos de compromisos del año 2019, pueden hacerse realidad en los próximos meses. Dentro de nuestro programa y nuestra oferta de deporte y de recreación, están los programas dirigidos a la zona insular. De hecho, estamos contemplando con Aguas de Cartagena algunos de los mejoramientos en la zona insular. En Aguas de Cartagena nosotros decimos que somos más que la empresa de acueducto y alcantarillado de la ciudad. Queremos y somos parte de la comunidad y nos sentimos parte de la comunidad. Y esto es hacer comunidad, esto es hacer ciudad, esto es buscar que haya un espacio de recreación, un espacio sano donde la comunidad pueda compartir momentos, vivencias, donde los abuelitos puedan venir a platicar, donde las mamás puedan venir por la mañana a hacer deporte o a caminar, o donde los niños estén haciendo basquetbol, haciendo fútbol o haciendo diferentes deportes, porque la cancha es una multicancha para diferentes deportes. Este es un espacio que estaba degradado, esto era prácticamente que un barrizal, aquí no se podía hacer nada, y hoy es un espacio que la comunidad toma como suyo y donde la comunidad va a hacer actividades públicas, lúdicas, deportivas, de fortalecimiento comunitario. Por tanto, encantados que Aguas de Cartagena pueda participar en este proceso. ¿Cuál es la inversión y cómo va a ser el mantenimiento de esta cancha? Mira, la cancha ha supuesto una inversión para Aguas de Cartagena de algo más de 400 millones de pesos, es con diferencia de uno de los proyectos más emblemáticos que estamos haciendo este año, pero estamos inaugurando hasta nueve canchas, entre nuevas y remodeladas, y para este año 2020 tenemos previsto que sean cerca de otras 15 más. Es inversión que el año pasado superó los mil millones de pesos, y que este año 2020 queremos que llegue a 1.500 millones de pesos. Como digo, parece fácil, se dicen deprisa, pero son 1.500 millones de pesos que Aguas de Cartagena destina al fortalecimiento comunitario con canchas deportivas. En sectores de los más vulnerables, este año estamos inaugurando aquí en el Son Mandela, pero dentro de poco estaremos en el Pozón, igual que estaremos en Villahermosa, o estaremos en Villa Estrella, o hemos estado en otros barrios más de la ciudad. Desde luego, los más necesitados, allí es donde Aguas de Cartagena va a estar. Somos tu familia, somos parte de ti, de ti, de ti, de ti, que el medio ambiente lo sienta, nuestra ciudad está creciendo, juntos cumplimos el sueño, porque el agua nos acerca. Somos Aguas de Cartagena, somos Aguas de Cartagena.